Marvel nos ha regalado una de las películas más increíbles para todos aquellos que amamos a los superhéroes, Avengers Endgame, y podemos decir con orgullo que es la película más taquillera de la historia hasta la fecha, pero no todo es perfecto, y hoy veremos las 5 cosas que no tienen sentido de esta película, prepárate para ver las 5 incoherencias más notables y tontas de esta película, que cuando las mires te reirás o puede que solo arruine tu infancia, empezamos con una escena de Ojo del Con, que está con su familia, todo feliz y contento, hasta que de pronto toda su familia desaparece, lo que no tiene sentido es que ninguno de sus hijos sobrevive, perdió a su esposa y a sus 3 hijos, en total 4 personas, aunque sea uno le hubieran dejado. Cuando están arreglando todo el daño causado por Thanos, Nebula está en la base de los Vengadores, para atraer a Thanos de vuelta y a su ejército, los Vengadores restauran la vida en el universo, pero de pronto la nave de Thanos empieza a bombardear la base de los Vengadores, pero el punto es que Nebula también se encuentra en la base, no tiene sentido que no le haya pasado absolutamente nada. Cuando Thanos está a punto de matar a Thor, vemos que el Capitán América levanta el martillo, podemos suponer que hoy es digno, ya que hoy no guarda más secretos y antes no lo podía levantar porque no era digno, al ocultar el secreto de quien realmente mató a los padres de Tony Star, lo que no tiene sentido es que usa el martillo como todo un experto, lo hace levitar como si fuera Jedi e incluso como explican que hasta puede invocar rayos, no niego que se ve increíble, pero no tiene sentido. Lamentablemente vemos que Thor ha perdido toda su identidad después de ver que todas sus películas, él se prepara para ser el mejor rey de Asgard y un poderoso guerrero, hoy lo vemos gordo y sin ningún sentido de responsabilidad, así que no tiene sentido que al final de tanto esfuerzo termine dejando su reino en manos de alguien que hasta la fecha no ha demostrado ser digno y por el contrario solo se ha quejado de la realeza. Vemos que Spider-Man quiere regresar las gemas, pero en un momento le entrega el guantelete a la capitana Marvel, ella lo agarra, ahora bien aquí es cuando no tiene sentido, ya que ella perfectamente hubiera tronado los dedos y fin del ejército de Thanos y teniendo en cuenta que es muy poderosa hubiera soportado el poder de las gemas sin sufrir mucho daño y además así no hubiera muerto Tony Stark. Estas fueron 5 cosas que no tienen sentido The Avenger Endgame, si el video te gustó por favor compártelo y suscríbete al canal y comenta de qué película o serie quieres que te hable en el próximo video, deja tu comentario ya que responderé a todos. Soy Saber, esto es Snoop Play, hasta el próximo video. Chau! 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 ¡Suscríbete!